Bien gente de Junomon, llega la diosa del Olimpo, llega acompañada de Júpitermon y Júpitermon modo ira. Con estos dos Digimon vamos a hacer una combinación, que ahora lo vamos a ver. Así igual como Warrior Imon X y el Fénix Sagrado, que tienen una habilidad única, que es que Warrior Imon X reviva cuando está el Fénix Sagrado, acá también va a haber una habilidad única como compañera de Júpitermon y Júpitermon modo ira. Con cualquiera de estos dos Digimon vamos a hacer una combinación que va a estar muy buena. Así que bueno, vamos a ver esto y también vamos a ver un poco de PvP, que hice algún cambio en los complementos. Y bueno, vamos a ver si funciona ese equipo. Vamos a probar a Sacuyamón modo Mico 6 estrellas. Y ya saben, a las 6 de la tarde como siempre estamos en directo haciendo PvP. Es una locura el PvP, es una especie de torneo que armé. Y bueno, pueden jugar todos, necesitan nivel 40 y pueden elegir cualquier Digimon X, cualquier Digimon, el que ustedes quieran aleatoriamente, lo eligen ustedes. Y se arman unas peleas increíbles, gente. Todo lo que aprendimos en estos días es una locura. Aprendí un montón gracias a los torneos que estamos haciendo. Ya saben, 6 de la tarde, hora argentina. Pueden entrar, pueden ver, a ver de qué va este torneo que está increíble. Así que bueno, gente, vamos a ver Junomon, habilidades, pasiva. Vamos a ver todo lo que trae este nuevo Digimon, que creo es un Digimon support, pero también hace un poco de daño. Así que bueno, vamos a ver qué hace este Digimon. Bien, gente, pasiva. Mejora la resistencia a los golpes críticos. Y si tenemos como aliado a Júpitermon, lo que va a hacer es que tenga un efecto de recuperación todas las rondas. Todas las rondas va a tener un efecto de recuperación, que quiere decir que va a recuperar vida todas las rondas. Así que bueno, ya la pasiva está buena, pero ya marca como Junomon tiene que solamente ir con Júpitermon. Si no va con este Digimon, no va a hacer nada de esto. Así que súper importante que tengan esta combinación de Digimon, así como también, lo repito de vuelta, Wargrimón X y el Fénix Sagrado. Son dos Digimon que tienen que ir siempre juntos. Así que bueno, ya eso marca algo en este Digimon. Súper importante es esto. Bien, la primera habilidad, atacamos a un enemigo y lo que hacemos es dejarle una marca. ¿Qué hace esa marca? Es eliminar algún buff aleatorio a un Digimon. Al Digimon que atacamos, ¿qué va a hacer? Va a ser eliminar algún buff. No está tan rota esta habilidad, es una habilidad normal, pero bueno, está buena. Bien gente, su última y que hace su última y ya está muy rota la última y miren la animación que tiene. Lo que hace es aumentar el daño y el daño crítico por varias rondas. Aparte también invoca una nube de tormenta, así como Júpitermon. Bueno, también Junomon invoca una nube de tormenta, que lo que hace es que le va a dar a Júpitermon resistencia completa en cada ronda. Eso no sé cómo, hay que ver cómo va a ser esta habilidad, porque si tiene resistencia completa en cada ronda, no sé, nadie le va a poder hacer daño. Hay que eliminar a Junomon primero y después a Júpitermon, porque si no, no se le va a poder hacer daño. Es una locura esto. Y obviamente esta habilidad se puede mejorar. ¿Qué mejora? Mejora también el daño, daño crítico, también más resistencia. Así que bueno, si mejoramos esta habilidad, va a estar más rota todavía. Y la habilidad 3 es una pasiva, pero ¿qué hace esta pasiva? Reduce el daño basado en su propio poder de ataque. Y causa daño real también basado en su propio poder de ataque. Así que bueno, es súper importante que seguramente Junomon vamos a tener que ver cómo armar este Digimon, porque viene muy bien. Aparte, si está activada la segunda habilidad, lo que va a hacer esta pasiva es que aumentemos la reducción de daño y también podamos reflejar daño. ¿Qué quiere decir? Que si nos dan 1000 puntos de daño, también podemos reflejar 1000 puntos de daño. Es una habilidad que está muy buena. Lo primero que hay que hacer, como siempre, es activar su Ultimate. Una vez que activamos su Ultimate, el juego cambia completamente, gente. Pero bueno, es importante que tengan a Jupitermon, porque si no, nada de esto va a poder funcionar. Junomon viene muy bien, pero tiene que ir con Jupitermon. Si no va con ese Digimon, no creo que sea un Digimon importante. Así que bueno, consigan a Junomon si tienen a Jupitermon. Si tienen a Jupitermon, si vayan con este Digimon, porque está muy roto. Y ahora, gente, vamos a ver un par de peleas de PvP. Que quiero ver cómo me va en el PvP. Y aparte, quiero jugar PvP, ya que estoy grabando a la mañana. Vamos a jugar un poco de PvP. Este es el equipo que vamos a usar para el PvP. Tenemos a SakuYamon Modemico, Magnamon X, Omegamon Z. Tenemos Alfamon y Misericordioso. Un equipo súper agresivo. Así que bueno, gente, vamos a intentar llegar a Diamante. Todos los días un poco de PvP. No está mal. Un equipo de 6 millones. Así que bueno, vamos a ver si podemos contra este equipo. Bien, vamos, vamos. Un equipo de 6 millones. Así que bueno, Jet, Lipimon, Imperialdramon, Omegamon. Bien, bien. Salimos primero con Miko. Misericordioso Alfamon. Vamos a ver cuánto daño hace Alfamon. Bien. Primero me voy a llevar este Omegamon, seguro. Listo, perfecto. Ahora Z. 6 millones tiene este equipo, eh. Sí. Sí o sí me tengo que llevar a Z. Perfecto, Magnamon X. Qué daño que tiene. Y encima da buff. Da un buen buff. ¿Cómo es? De Magnamon X. Está increíble. Bien, se rindió ese equipo. Perfecto. Es muy agresivo este equipo, gente. Muy agresivo. Otra vez un equipo de 6 millones. Pero bueno, este equipo es más agresivo todavía. Vamos a ver si podemos hacer algo. A ver, a ver. A ver qué podemos hacer. Necesito a Miko. Miko, full velocidad. Miko, vamos. No, me gana en velocidad el tigre. Me gana en velocidad también Omega Mon Z. Es terrible esto. Tengo que a veces mejorar los complementos. Tengo que mejorar sí o sí los complementos. Tengo que sí o sí mejorar los complementos. Si no... A ver. Si se adelanta su alfamón. Listo, estamos perdidos. No, ya está. Bien. No hay nada que hacer, gente. Salimos. Está perdido esto. Así que no pasa nada. Se pierde mucho acá. Bien. Un equipo de 5 millones. Vamos a ver. A ver. Casi el mismo equipo tenemos. A ver si... Gana en velocidad. Sí. Esta vez sí. Perfecto. Bien. Le damos el buff esta vez al equipo. Voy a intentar eliminar a Miko. No sé si voy a poder. Voy a intentar. Casi. Casi. Bien. 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 Igual. Bien. Igual. Casi. A ver Miko. Va a dar su escudo. El buff. Me voy a intentar de vuelta llevar a Miko. No importa. Bien. Misericordioso. Bien. Y ahora voy a intentar llevarme a Omegamon. Omegamon normal. Para que no pueda stunear. Si stunea estoy perdidísimo. A ver. No. No llegó. No llegó. Pero bueno. Le dimos un escudo a todo el equipo. Hay algunos alfamones que están pero rotísimos. Pegan muchísimo. Acá si me stunea estoy pero súper perdido. ¿Ve? Si. Me stuneó todo el equipo. Menos misericordioso. Así que bueno. Podemos hacer algo todavía. Me tengo que sí o sí llevar a Omegamon. Si no. Estamos perdidos. No me puedo liberar. Misericordioso. A ver si lo elimino. Sí. Bien. Eliminamos a Omegamon normal. Ya con eso estamos bien. A ver. Que va a hacer su misericordioso. Igual. Tenemos escudo. Así que. Estamos bien. Bien. Se quieren llevar a Miko. Alfamón. Guarda que esto puede salir muy mal. Sí. Pega con todo alfamón. No. Aguantó. Aguanten. Una más. Bien. No pasa nada. Miko. No se muere todavía. No pasa nada con Miko. Listo. Chau. Está Alfamón. Perfecto. Ahora. Vamos a revivir a todos. Le voy a dar el escudo. Por las dudas. Bien. Y se rindieron. Bien. 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 Avanzamos gente. Avanzamos. Vamos. Otra. Un equipo de 4 millones. Pero bueno. Tienen a la tortuga sagrada. Miko. Siempre puedo llegar a ganar. Si tengo a Miko. Siempre con mayor velocidad. Si no. Es terrible esto. Es terrible. Vamos. Vamos. A ver. Tienen a un Mirage. Que pega muchísimo Mirage. Bien. Avanzamos. Se rindieron. Perfecto. Otro equipo de 6 millones. También tienen al Tire Sagrado. Y a Miko. Guarda con esos 2 Dishmon. A ver. Si salgo último. Y tienen doble Stuneo. Porque tienen Tire Sagrado. Y Omega Mon. Listo. Listo. Está perdido gente. Porque ya está. No gano en velocidad. Y tienen a su Omega Mon. A ver. A ver. A ver si puedo hacer algo. No. Pero aunque reviva. Bien. Si doy el escudo. No pasa nada. No. Listo. Gente. Salimos. No pasa nada. Perdimos. Listo. Salimos. Se pierde. También otro equipo de 6 millones y medio. Es un montón. Tienen a Jackamon. A Dufmon. Uh. Dufmon. Y la Tortuga. El que hace daño acá va a ser Carmesí. Este equipo va a estar muy bien. Quiero ver este equipo. A ver. Seguramente tienes un Mico. Veloz. Sí. Mi Mico está como. Muy. Baja en velocidad. No sé por qué. Pero encima. Tengo 3600 de velocidad de Mico. Pero bueno. Hay mejores Mico todavía. Es una locura eso. A ver. A ver si podemos hacer algo. Vamos a intentar. Miren todos los buffs que tienen arriba de todos los Digimon. Es una locura eso. Me tendría que llevar a Dufmon. Sí. Y a Mico. A los dos. No. Encima no hago daño. No, no. Miren. El daño que hago. Nada. Eso porque tienen. Tienen full tanque. Están full tanques. Por eso. No, 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 no. A ver si le saco el escudo. Ni así. Ni sacándole el escudo. Bien. Salimos. Salimos gente. Salimos. Salimos. Hoy están jugando todos. Pero terrible. Vienen jugando 6 millones. 6 millones y medio. 7. Bien. Hay 5 millones. Pero bueno. 5 millones y 3 Omegamon. Vamos a ver. Y la tortuga. Bien. Ahí salimos primero. Perfecto. Le tengo que llevar a todos. A ver. Mico. Si podemos. Ahora. Omegamon Z. Bien. Bien. Así no me puede estuñar. Misericordioso ataca. Pero no pasa nada. Atacamos nosotros. Dale. Quedó muy poquito. Se adelantó Mico. Ahí revió a todos de vuelta. Qué locura. Sí. Revió a todos de vuelta. Y ahora lo que va a hacer es tunear. Ahora lo que va a hacer es tunear. Estoy preparando a Cusarmon. Modo Mico. Para que no me pase esto. Así que bueno. Dentro de poco van a ver un super equipo. Van a ver un super equipo. Pero bueno. Falta. Bien. Me ataca Mimico. Me tengo que intentar llevar de vuelta. A Omegamon. No puedo atacar. Tampoco. Creo que en vez de Alfamon. No. En vez de Z. En vez de Omegamon Z. Tendría que usar a Omegamon normal. Mañana vamos a probar ese equipo. Vamos a sacar a Z. Y vamos a probar a Omegamon normal. O si no. También con el Tigre Sagrado. Vamos a ver ese equipo. Si no. Porque este equipo está muy mal. Si no ganamos en velocidad. No. Nos ganan enseguida. Muy fácil. La Tortuga ataca también. Omegamon Z. Hay quien ataca. Sí. Misericordioso. A ver si me puedo llevar por lo menos a Omegamon. No. Ni así. Ya está. Listo. Perdimos gente. Perdimos. Mal. Pero bueno. Falta mejorar. Falta mejorar el equipo. Ya tengo Acuso Armon modo Mico. Pero necesito buscar complementos. Despertar. Necesito un montón de cosas. Y Mico también. Termino Alfamón. Y ya sigo por Mico. Y Alfamón. A mí no me está resultando para nada. No sé por qué. Pero no pega nada. Y casi estoy en el último nivel de despertar. Y no funciona. No sé qué pasa. Así que bueno. Tengo que mejorar eso. Nada más. Nada más. Ya saben gente. Pueden dejar sus super gracias. Va a quedar el comentario fijado. Como siempre. Para la gente que pueda donar el super gracias. Y bueno gente. Nos vemos próximo video. Y hoy a la tarde. Stream. Vamos a estar viendo el torneo. Que la rompemos mal en el torneo. Se arman cosas muy buenas. Así que bueno gente. Nos vemos a la tarde. Nos vemos a la tarde. Nos vemos gente. y nos vemos a la tarde.